¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí sale toda esta actividad y lo que está ocurriendo es lo siguiente, ya había un movimiento de unos cuantos skaters viejos, o sea, old schoolers, como nos decimos, que ya estamos comenzando a correr el skateboard de nuevo y estamos dejándonos ver en los diferentes parques. Y cuando nos contactamos con Hugo, le doy la idea a Hugo, que Hugo está recopilando toda la información sobre la historia de la patineta en Puerto Rico a base de un documental que va a salir próximamente, esperemos la pantalla gigante, pues surgió la idea nuestra de crear un movimiento old schoolers y reunir todos los old schoolers de una vez por todas aquí en Rincón Puerto Rico, donde comenzó la historia de este evento, donde yo encontré esta... Mira papi, a veces lo que se necesita es, mira, es una cosita así para que la chispa se encienda. A finales de los 60, pues conocimos a este individuo que se llama Monty Smith y él nos inspiró a surfiar. Y pues él vino de Estados Unidos, se quedó aquí en Rincón, nos enseñó lo que era el surfing en aquel momento. Entonces, pues como vivíamos en Guaynabo, en San Juan o donde fuese, cuando no podíamos llegar a la playa porque éramos 11, 12, 13 años, 14 años... Vamos para el cemento. Vamos para el cemento, rompimos los patines, conseguimos un cante de madera y por ahí empezó el skateboarding y hubo una evolución de ese deporte. Me van a dar unas clasescitas. Sí, yo soy skater viejo, me parece que ahora estoy haciendo otras cosas, pero el pájaro me va a dar unas clases aquí. Como no hago un skater, tengo mis cicatrices, papá. ¿Qué es la que hay? Si usted piensa que esta gente es frágil, papi, mira esto, ¿entiendes? ¿Se puede hacer tu papá? Papi, corriendo con el old schooler, ¿entiendes? Cuando tú estás, cuando a ti te aceptan en una manada, cuando a ti te aceptan un corillo, cuando tú jangueas con los old schoolers, con los que se inventaron la cosa, ¿entiendes? Me voy por ahí con el corillo.